Vecinos del camino conocido como las bombas en el barrio Duey Bajo en San Germán limpiaban las vías que da a sus residencias tras derrumbarse parte del terreno aledaño. En la carretera 330, en donde hubo deslizamiento de terreno que provocó que parte de un camino se obstruyera, un vecino cheo rosado que tiene diger nos dio apoyo y ha limpiado el área. Dentro de un rato va a venir el camión cisterna para lavar la calle. Me levanté y me percaté que estaba allá el agua, me percaté del dejumbe y después me iré al río y el río ya estaba bastante sobre el nivel. Como yo me fui por la tarde que estaba más que lloviendo nada más, pero después cuando este me llamó que dijo que había agua entre la casa y yo dije eso fue que se conjumbó la parte de atrás exactamente. Y es que según el alcalde, a pesar de que los vientos del huracán Irma se sintieron muy poco en la zona, las fuertes lluvias no solo provocaron la saturación de los suelos, sino que aumentó los niveles del río Duey. El río Duey, que es un río que trae bastante agua, se desbordó en algunas partes. Nosotros llevamos ya meses pidiendo las recursos naturales, la limpieza de estos ríos que es a quien le corresponde. Como ellos no tienen maquinista, persona, un operador para la máquina, nosotros estamos dispuestos a poner el operador, pero están pendientes al permiso del cuerpo de ingeniero. Pero yo creo que en un momento como este, que es un momento de emergencia, tenemos que olvidarnos de los permisos y empezar a pedir perdón después. Y es que a pesar de que en la mañana los niveles del mencionado cuerpo de agua habían disminuido, las condiciones del tiempo se mantendrán deterioradas, lo que pudiese amenazar con que el río vuelva a salir de su cauce. Y la gente empieza, no te quedes ahí, no te quedes ahí, pero no nos quedamos. Pero esta no fue la única situación que dejó el paso de Irma cerca de la isla, pues como en otros municipios se reportó la caída de árboles y postes del tendido eléctrico. De hecho, un árbol cayó encima de una propiedad ubicada en el barrio Adolfo Ramírez, en el barrio Sabaneneas. Hemos tenido bastantes caídas de árboles, principalmente carreteras estatales, en la 102, en la 348, en la 393, en la 166, en la 347, entre otras, que ya se ha despejado. Nuestras brigadas han estado todo el tiempo pendientes a todas las llamadas que hemos recibido, ya sea a través de manejo de emergencia, ya sea a través de mi celular. Y estamos tratando, primero que nada, remover cualquier árbol, que sea obstrucción en las carreteras, en los caminos o en alguna residencia. Según el alcalde Isidro Negrón Irizarry, personal del municipio trabajaba para mitigar el asunto de un poste que se derrumbó por los vientos del huracán Irma y que obstruía el paso del camino Pompeyo del barrio Duey Bajo, en San Germán.